Buenas tardes Buenas tardes Como sabemos en este canal estamos haciendo la serie de resúmenes del torneo de candidatos Y por obvias razones no se va a poder continuar hasta nuevo aviso Es decir hasta que el torneo se reanude Por lo cual quise traer un problemita Para seguir con los videos diarios que hemos estado haciendo Durante esta semana Bien, en este problema como vemos Tenemos igualdad de material Tenemos un peón, bueno casi igualdad de material Tenemos un peón de más con las filas blancas Enunciado el problema dice Juegan blancas y ganan Alfil y caballo Solo un peón de más en realidad Dos torres también Una torre por bando Sin embargo hay el problema de que nuestro alfil está atacado Nuestro alfil está atacado Y cuando se juegue rey g4 Nuestro alfil puede caer Por lo cual No tenemos tan fácil Tal vez para entrarla Requería mucho esfuerzo Así que No se ve por donde las blancas pudieran ganar esta partida Sin embargo Vamos a resolver el problema Primero Primero que nada Vamos a tratar de Vamos a dar tiempo Vamos a dar Dos minutos Vamos a dar dos minutos Para que se resuelva el problema Obviamente Esto pausando el video Pausen el video Tómense de dos a tres minutos Para intentar resolver el problema Y volvemos en un segundo Bien Para los que ya pausaron el video Y tienen la solución Ahora vamos a explicar En que consiste Primero Cuando queremos resolver un problema No es casi siempre como resolver una posición Sentimos que hay táctica en la posición Entonces Hay que probar Con las tres jugadas candidatas O las tres Más bien Los tres tipos de jugadas candidatas Que tenemos A la mano Debería haber cuatro tipos Porque hay jugadas Que impredecibles Que funcionan Que son las que ve la máquina Pero después hablaremos Hablaremos de eso Sin embargo Las tres tipos de jugadas principales son Los jaques Las capturas Y las amenazas Esas son las primeras tres jugadas Que debemos revisar Cuando estamos en una posición táctica Y creemos que hay algo Si después de revisar todo eso Vemos que no hay ventaja Pues ya Ya ni que Ni que más hacer Habrá que Habrá que Jugar Normal Posicional Etcétera Bien ¿Qué jaques tenemos en esta posición? Por ejemplo El jaque de la torre En A3 Sin embargo Al realizarlo Nos llevaría con Rey G4 Jaque Y después de Rey G1 La torre ya captura El alfil Y aunque nos fue en torre 3 Para apoyar el peón Pues simplemente Capturamos el peón Y la partida Sigue Un poco mejor Para las negras Entonces Ese sería un jaque Otro jaque Podríamos tener en la posición Alfil F5 Alfil F5 jaque Impide obviamente El jaque de la descubierta Con Rey H4 Ligamos con Que E por D7 Nos garantiza Que tenga que sacrificar Al caballo Pero Con Rey G5 Y tras Rey G2 Nos comen O nos comen El peón O nos adelantan La torre Porque si nos comen El alfil Coronamos con Haki Y ganamos la partida Entonces No No capturan El alfil Obviamente O capturan El peón O ponen la torre Detrás Salvando La partida Bien Entonces El jaque Directamente No funciona ¿Y qué otra amenaza? Bueno Ya tenemos los jaques Las capturas Capturas Vamos a Revisar las capturas Si capturamos El peón De D7 Por ejemplo Tendremos otra vez Rey G4 Jaque Obviamente Hacemos este Rey G4 Para luego No darle La casilla F5 Al alfil Después de Rey G2 Por ejemplo Nuevamente Volvemos a jugar Todo el de D6 Y el peón Está controlado Fue bastante complicada Pero no No perdida No No perdida Para las negras Pero En el problema Dice Juegan blancas Y ganan Entonces Tiene que haber Una solución Al problema Mientras tanto Aclarar Que el problema Este problema Lo viene En un libro El problema Es de 1912 Me parece 1912 Vamos a A dar un momento Porque nos harían Falta ver Nada más Las Las amenazas El problema El problema El problema es de Ring Me parece Creo que es H.Ring Creo que es Henry Ring De 1912 Creo que si es Henry Ring No sé exactamente Si la H.Ring Es por Henry Y bueno No nos haría Falta A ver Cuales serían Nuestras amenazas Pues Que amenazas Tenemos Podemos amenazar Al caballo Pero con RG4 De nuevo Tenemos Una posición Bastante igualada Después de RG2 Por ejemplo Nos capturan El peón El caballo Está defendido Y la partida Debe terminar En tablitas Solo nos queda Entonces ver Una amenaza Que pasa Si coronamos Que intentamos Coronar E7 Sería la jugada Ahora si la torre Intenta jugar E6 Alfil F5 Gana la partida Entonces Bueno Eso nos da Digamos Un Una esperanza Que de hecho De hecho Para los que ya Mataron a su pavo La jugada Ganadora Es E7 Efectivamente Y aunque la máquina No lo ve claro Después de E7 Que está pasando Como dijimos Torre E6 No funciona Por alfil F5 Hake Nos ganan la partida Pero Pero Contra E7 Todavía Las negras Tienen el recurso Rey G4 Y después de Rey G2 Como Ganamos la partida Porque obviamente Habrá Torre E6 Y el peón Está Completamente Perdido O al menos Es lo que parecería Pero a estas alturas El módulo ya ve Que hay una jugada Ganadora No sabe cuál es Pero la ve Y ahora si Una oportunidad Más Una oportunidad Más Como ganamos Esta partida Para en el video Intenten encontrar La jugada Ganadora Muy bien Los que ya lo lograron Felicidades La jugada Ganadora Es Torre E2 Sacrificamos La torre Obviamente Si no capturan La torre A la siguiente Coronamos Y ganamos O incluso Comemos primero La torre Y luego Coronamos Y ganamos Así que Tienen que Capturar Torre Por E2 Pero ahora viene Secreto La segunda Jugada El segundo Sacrificio Que es Alfil E4 Después de Torre Por E4 Si no Comemos el alfil Obviamente Va a coronar La siguiente Entonces Está por demás No comerlo Torre Por E3 Por E4 Perdón Y después de F3 Jaque Digamos Rey F5 Rey F4 Da lo mismo F por E4 Y aunque Rey Evite comer El peón E intenta Alcanzar Al otro Coronamos A la siguiente Y la partida Está completamente Ganada Bueno Bueno este Sencillo Estudio Bueno sencillo Voy a decirle Pero está Complicado De ver Doble Sacrificio Y el avance Y el avance Del peón Pero aplicamos Básicamente El método Más directo Para resolver Una posición Jaque Captura Y amenaza Revisar Todas las amenazas Todos los jaques Y todas las capturas Bien es todo Por mi parte Nos vemos En el siguiente video Chao Chau